¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy les voy a traer un moño que me encantó, que me gustó mucho, se ve muy tierno. Es de cerecita, ya lo vieron en la portada del video. Y bueno, voy a hacer dos versiones, con listón y con vinil. Para el de vinil necesitamos un trocito de vinil, yo aquí tengo este retacito. Y unos moldes. Ustedes pueden en verdad hacer cualquier moño de vinil, cualquier molde que quieran, simplemente que sea verde. Yo voy a agarrar estos moldes. Como lo ven son hechos con papel opalina, ya se les ve lo que han trabajado a lo largo de su vida. Pero pues no he invertido en otro tipo de molde, esto me funciona, está práctico, etc. Bueno, voy a medirlo para que se den una idea. Este mide 15 centímetros de largo y la base 9. Y de ancho, esto es como 3.5 centímetros, para que vean más o menos de qué tamaño voy a hacer este moñito. Y este es un trozo de vinil brillante, no sé cómo se llama. Es muy delgadito, este tocó delgadito, hay unos que son más gruesos. Se parece mucho al foamy este. Siento que este tipo de vinil, glitter creo que se llama, se parece mucho al foamy. Y precisamente porque se parece mucho al foamy a veces no lo ocupo. Ocupo, me gusta más el escarchado. Pero bueno, a este no se le caen nada de brillitos como el foamy. Pero si tú no tienes vinil, lo puedes intentar con foamy. Y bueno, vamos a empezar marcando nuestros moldes sobre el vinil. Aquí yo tengo que hacer malabares para que me alcance este pedacito de vinil para el moño. Sí, creo que sí me alcanza. Y bueno, voy a remalcarlo. Una vez remarcado, voy a recortarlo. Si se dan cuenta, yo aquí lo marqué con un lapicero. No le remarqué mucho. Y tengan cuidado al recortar, no queremos que se vean esas marcas. Yo recorto exactamente donde está la línea del lapicero. No recorto ni por dentro ni por fuera porque no quiero que en mi moño se noten estas líneas. Bueno, ya tengo aquí mis piezas recortadas de mi moñito. Y bueno, en lo que se calienta mi pistola de silicón para hacerlo, vamos a pasar con las cerezas, con el ramito de cerezas. Para eso yo necesito dos pompones rojos. Y para simular los tallitos, yo voy a usar también dos tiritas de vinil. Yo estoy usando esto porque no tengo algún otro tipo de hilo como colgar los pompones. Se me ocurre que si yo tuviera estambre verde, podría funcionar muy bien el estambre porque el estambre es liviano y podría tener una linda caída. Pero en este caso, yo con lo que tengo en casa es vinil. Ni siquiera tengo listón delgadito. Entonces, estos pompones tienen un tubito por en medio, como si fuera un popote que comienza acá y se atraviesa acá. Idealmente son, yo creo, para hacer decoraciones con colgantes. Por eso tienen estos tubitos. Entonces, son perfectos para poder enganchar la tira. Podríamos también, quizá, pues, pegarlos así, ¿no? Pegarlos así, pero bueno. Yo, aprovechando que tienen este tubito, pues, los voy a introducir mi vinil por ahí. Como mi vinil del otro lado es gris, pues, considero que sí debería yo pegarle una tira aquí en medio para que donde tú lo veas se vea brillante. Entonces, no voy a pegar toda la tira porque quiero que me quede esta tira libre para que esta tira yo la pueda introducir por los pompones. Si yo quiero introducir doble, pues, realmente no me va a salir. Entonces, bueno, voy a tratar de introducir en el pompón. Voy a doblar tantito aquí y voy a introducir la tira. Esta es la parte tediosa del moño. Les repito, si ustedes nada más quieren pegarlo adelante, pero, pues, yo digo que así quedaría mejor ya aprovechando esto que tiene el pompón. Entonces, voy introduciendo poco a poco. Ya he llegado al otro extremo, si pueden ver aquí, si se aprecian. Ya llegué al otro extremo y ahora voy a asegurar aquí con silicón para que no se me vaya a zafar. Una vez que está con silicón, voy a tratar de hundir y con el mismo pompón y los pelitos del pompón lo voy a ocultar. Y vean, ahí ya está oculto y está mi tira. Ahora lo que voy a hacer es introducir este otro extremo al otro pompón de la misma manera. Y bueno, aquí queda. Pero, si ustedes se dan cuenta, aquí queda gris. Entonces, vamos a tratar de pegarle aquí otra tira de manera que nos pueda ocultar este pedacito gris y no se nos vea feo. Entonces, digamos, se va a tratar deировать. Ya ha quedado pegada mi tira Yo nada más aquí lo que hago es pasarle tantito fuego Porque el silicón luego se desborda Con fuego lo que hago es Otra vez derretirlo y poder quitarle Sirve que también el vinil se va sellando Y me voy deshaciendo de todas estas telarañitas Que se forman del silicón Bueno, aquí ya tengo mi tira de cerecitas Y ahora voy a armar el moño Vamos a pegar aquí Vamos a llevar al centro Procurando que nos quede lo más derechito posible Aquí lo tengo ya Y voy a pegar a mi base Aquí tenemos el moñito base Y lo que yo voy a hacer en este punto Antes de poner pinza y pasar centro Va a ser pegar mis cerecitas Voy a ubicar la mitad Voy a poner silicón en la mitad Y voy a tratar de pegar aquí en la orilla No se preocupen porque sea aquí en la orilla O que piense que va a quedar mal pegado Ahorita es el momento de pasar el centro O bueno, la tirita del centro Esto va a quedar atrapado y asegurado Y va a quedar bien sujeto No se preocupen Ya lo he pegado aquí Y bueno, antes que pase otra cosa Voy a pegar mi pinza Para este moñito voy a ocupar Una pinza de 3.5 Una pinza pequeñita Y como centro O bueno, como tira por centro Voy a ocupar Un la misma El mismo tipo de vinil Para asegurar Voy a pasar tantito fuego Por las telarañitas Y porque también me gusta Sellar el vinil un poquito Bueno, aquí queda mi moñito Terminado Esta es la opción de vinil Ahora les voy a mostrar La versión con listón Ya va a ser muy rápido Voy a utilizar Listón de 7.5 También puedes usar de 6 O incluso de 4 Depende de que tan grandes quieras Las hojitas Veamos Aquí es un moñito Pero se supone que lo que queremos Este, dar a entender Es que estos son las hojitas A mi me pareció lindo Poner un moñito Pero en este vamos a tratar De que sean unas hojitas Entonces yo ocupé Este listón Porque quiero que me quede Un poquito más grande El moño De 7.5 Y mide 30 centímetros Entonces que voy a hacer Con este listón Primero antes que nada Lo voy a doblar a la mitad Y esta mitad La voy a marcar con fuego Para que no se me pierda Se engalló bien ubicada Ahí está La mitad Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer es marcar 3 centímetros Hacia la derecha Y 3 centímetros A la izquierda Simplemente tengo que tener Ubicado 3 centímetros Y 3 centímetros Es aquí Voy a ponerle una marquita Tú lo puedes hacer Así como al ojo Pero bueno Voy a ponerle una marquita Aquí Y una marquita Aquí Para que me ubique Donde Ahí están las marcas Esa va a ser mi marca Donde voy a doblar Entonces tengo así Doblo En un ángulo De 90 grados Aquí Y una vez que doblo Llevo al centro Esta línea Debe de pasar la mitad Bueno Una vez que tengo esto Voy a agarrar Una pinzita Y voy a sostener Ahora lo que voy a hacer De este lado Es lo mismo Aquí donde tengo Los 3 centímetros Llevo hacia abajo Y llevo Hacia el centro Y sostengo Si ustedes se dan cuenta Mi mitad Está Aquí Estos Estos pedacitos Sobrepasan Mi mitad Ya voy a soltarle Aquí Voy a darle vuelta Y ustedes Con Aguja hilo Pueden pasarle Costuras Por la mitad Yo en este caso Solo voy a fruncir Para efectos del video Voy a hacer Tres dobleces Y voy a Amarrar Con Mi hilo Ya tengo Aquí Mi moñito Mis hojitas Que parecen hojitas Y este va a ser Mi moño Base Con mis cerezas Aquí vamos a Hacer lo mismo Yo aquí ya tengo Preparadas Las cerezas Para este moño Estas cerezas Están un poquito Más grande Ah Se me olvidaba Estas Miden 20 centímetros Y estas Miden 15 centímetros Para que se den Una idea Entonces Voy a hacer lo mismo Voy a ubicar La mitad Voy a poner Silicón Y voy a pegar Al centro Ahorita también Vamos a pasar El centro Por en medio La tirita Y eso nos va a asegurar Los tallitos De cereza Una vez que está así Voy a pegar Mi pinza Para este moñito Voy a utilizar Una pinza Un poquito más grande Esta pinza Es de 5.5 centímetros Le queda Perfecto Y voy a ocupar Voy a ocupar Un trocito De vinil Brillocito Para ponerle A este moño Puedes ocupar También el mismo Tipo de listón Pero pues Para darle Un toque de brillo Ya que este No tiene brillo Voy a ocupar Un pedacito Del vinil Y así nos queda Nuestro Otro moñito De cereza Vean Que bonitos Aquí les voy a mostrar Ya los pares Yo los hice en pares Vean Estos son los primeros pares Y les voy a mostrar Los hechos con vinil Son estos Voy a poner Aquí Para que ustedes Los aprecien Vean Que bonitos Quedaron Son ideales Para coletas Quizás Están un poquito Grandes Para Bebés Pero pueden Hacerlos En individual Y se ven Muy bonitos Brillan mucho Y bueno Eso lo podemos Hacer con materiales Que quizá ya tenemos Yo ya tenía Todos estos materiales Ya tenía Los pompones El vinil Y pues dije Voy a usar Estos pompones Que tengo muchos Y voy a hacer Unos moñitos De cereza Que creo Que están Un poco de tendencia Ahorita Todo lo frutal Y es una buena opción Para sus niñas O para sus negocios Y bueno Aquí les dejo Este video Y nos vemos Para la próxima ¡Suscríbete al canal!